Nos encontramos en la vereda Guamalito, el sector sur de nuestro municipio. Hoy estamos acá en la escuela donde también se le hizo una intervención, un mantenimiento de pinturas, partes eléctricas y también otras cosas que necesitaba como la unidad sanitaria. Muy benicioso para nuestra comunidad, le damos las gracias a la administración, a usted, señor alcalde, por tenernos en cuenta del mantenimiento que le hizo de pintura a nuestra escuela. Tenemos otros proyectos que ya es un compromiso que tiene con la comunidad y con nosotros, como Junta de Acción Comunal. Muy pronto vamos a realizar estas actividades que quedan faltando acá para el beneficio de todas las comunidades. Cancha múltiple para los niños de acá de Guamalito y la terminación y construcción Pozo Profundo Salón Comunal. De este sector, porque acá no se construye la hora la gente y estamos cumpliendo.